Hola, 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 bueno buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir a la sesión de las 4 de la tarde que siempre es las más complicaditas y sobre todo también muchas gracias por venir a una charla de seguridad de alguien que no es un experto de seguridad, porque ya os he dicho Eva que yo no soy un experto de seguridad, yo soy un desarrollador, llevo 20 años haciendo página web, llevo 12 y pico como un año, hago Wordpress, hago toda la vida y colaboro en la comunidad y como desarrollador web pues también he hecho de todo, desde diseño hasta administración de sistemas y como parte de eso, aunque sea una especialidad, yo realmente en la seguridad informática siempre me la he tomado como una necesidad, con unos conocimientos que tiene que tener todo el mundo, que está a menos de medio ambiente en el ordenador y sobre todo que trata con datos de otros. Yo no voy a dar una charla de seguridad al uso, voy a dar una charla sobre todo de iniciación, yo voy sobre todo, mi idea es cargarme mitos, sobre todo me quiero cargar estos 3 mitos que son muy comunes, muy extendidos y muy peligrosos. Peligrosos para vosotros y peligrosos para huertes como mundiales. El primero es que todo el mundo está convencido de que a él no le van a atacar. Eso lo digo decir, de todas las maneras sigue de su colaboración. Es el, yo tengo una tienda muy pequeña, a mí no me conoce, yo ni siquiera se habla en Google, a mí no me va a atacar nadie, yo tengo un blog, ¿para qué van a querer atacar a mi blog? El segundo es que todo el mundo está convencido de que si a él le hackean la web, a aquel le va a salir el acoso, le va a salir hasta lo que le he ido. Y por último está el sandenito, que habéis oído todos alguna vez, que es que, claro, es que es normal, es que Wordpress no es solo. Vamos por partes, vamos por el primero. El primero es que sí, que os van a atacar, pero no solamente os van a atacar, os van a hackear. Porque a día de hoy hay semejante cantidad de ataques en internet, que es matemáticamente imposible, que no os ataquen, no una, sino cientos de veces al día. Lo que pasa es que la mayoría de los casos, que los ataques no tienen un éxito y no me cuentan. Cuando hablo de ataques, hablo sobre todo de los cuatro ataques más comunes en internet. El primero son cualquier tipo de ataque basado en, perdón, son los ataques dirigidos, son los ataques en los que alguien va a partir. El objetivo es una persona que tiene interés en entrar en tu página, en tirar tu página y busca un agujero de seguridad, se toma el tiempo de estudiarla y al final consigue entrar. Eso lo más normal es que no los encuentres. Esos normalmente son tipos de ataques que se hacen a objetivos muy grandes, a objetivos, porque hay un interés realmente en entrar. El segundo son los ataques basados en saturación. Esto hay mucha gente que no lo consigue un hackeo, lo consigue una pura de punta. Porque es cuando un sistema es demasiado seguro como para poder entrar en él, el siguiente paso que hace la gente es intentar tirarlo. Es el típico que se hace para los gobiernos, para los partidos políticos. Es cualquier sistema, o sea, cualquier tipo de ataque en el que en vez de intentar reventar un sitio, lo que hace es saturarlo de semejante cantidad de información, de comentario, de publicación, de lo que sea, que el servidor no es capaz de procesarla. Esto, como ya he dicho, no se hace también para tipos de objetivos muy grandes. Vosotros también es muy raro que os encontréis directamente con esto. Sin embargo, es muy común que os lo sufráis, porque este tipo de ataques también se hace mucho en infraestructuras. La caída que hubo en el VH a principios de año, que se cae el mini internet, un ataque de denegación de servicio a la red local del VH. Luego ya empezamos a entrar en las cosas en las que sí que ya más común que os encontréis en día a día. Como por ejemplo, los ataques basadas en mi interior social. Esto es cualquier tipo de ataque en el que en vez de intentar ir a por vuestro servidor, van a por vosotros. Se utilizan a vosotros como punto de vista. Esto puede ser dos cosas. Puede ser, por un lado, el que yo te mande un email haciéndome pasar por alguien que tú conoces, o haciendo creer que soy tu página web. Es decir, pulsa este enlace para recuperar la contraseña, que me la estás dando a mí. Como también el engañarte para que hagas algo. Por ejemplo, descárgate este plugin de pago, que yo lo tengo gratuito. Y por último, están los que son con muchísimo los más comunes. Que son los ataques masivos, los ataques automatizados. Son los ataques en los que en vez de haber una persona dirigiendo un ataque, es una persona dirigiendo una red de ordenadores que está haciendo un ataque global a una cantidad indeterminada, brutal de sitios. Para que os hagáis una idea, si conocéis el plugin Warframes, Warframes, de este tipo de ataques, detecta entre 2 millones y 2 millones de medios al día. Entonces, esto, es que os lo vais a encontrar. Pero es que si esto fuera una charla de seguridad normal, yo ahora lo que me pondría sería analizar cada uno, y pues nos podríamos saber contramedidas, y podríamos ver a ver cómo se puede evitar cada uno. Pero es que a día de hoy, vuestra realidad no es esta. No podéis partir de esta realidad. Vuestra realidad es esta. Tienes que asumir que en algún momento os lo vais a comer. Esto es como decir, yo conduzco muy bien, no voy a tener un accidente de tráfico. No. Es que en algún momento vas a tener un accidente de tráfico. Tu prioridad no tiene que ser decir cómo hacer para no tener un accidente de tráfico, porque es que lo vas a tener. Tu prioridad tiene que ser cómo reducir los daños cuando los tengas. Y en el caso de una página web, pues, muy de libro. Son cosas que estamos a la nariz de decirlo. El primero imprescindible, copia de seguridad. Acá, 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 copia de seguridad. Si es posible, copia de seguridad fuera del servidor. Que se revienta en el servidor, no revienta también la copia de seguridad. Suena muy lógico. Es muy común. De verdad, si no tenéis ya una copia de seguridad de vuestra web, cuando termine esta charla, salid de aquí, levantad, y toméis el programa de copia de seguridad. El siguiente es delicado. El siguiente es una norma que se aplica a seguridad, que es que siempre tienes que tener tan poca información como sea necesario. Esto se entiende muy bien con el comercio electrónico. Este es el motivo por el que las tiendas online hace muchísimo tiempo que no guardan el número de tarjeta de crédito. Guardan solamente el final de la tarjeta o el nivel de transacción. Y esto, entre otras cosas, es porque vosotros por ley estáis obligados a que si sufrís una brecha de seguridad, si os roban datos, estáis obligados por ley a comunicárselo a todos los clientes. Según el tipo de información que tengáis en el servidor, os podéis encontrar con tener que mandar dos tipos de correo completamente distintos. El primero, estoy seguro que se ha llegado alguna vez, es el típico de... Hola, Antonio, perdona, que es que nos han robado la base de datos, así que tu email está comprometido y es posible que te intentes mandar un correo haciendo que se ha pasado por nosotros. Haz el favor de entrar en tu cuenta y cambiar la compasión. Bueno, vale, no queda bonito, pero vale. Este, aceptamos vale. El otro más puñetero. El otro es el de... Hola, Antonio. Mira, ¿te importaría hacer el favor de darte baja la tarjeta de crédito con la que nos compraste la semana pasada? Es que no la has robado. Gracias, Antonio. Y claro, otro reír, ¿por qué no le tenéis que mandar ese correo? ¿Me jodís? Bueno, muy relacionado con esto, está también otra medida de seguridad biográfica que es aislar la información, limitar los permisos. No hace falta ser administrador para todo. Tienes que conceder solamente tan pocos permisos como sea necesario. Esto suena... Es muy sencillo. Si tú tienes un hospedazo en el que tienes 40 webs, si te saquean una, te saquean los 40. Si tienes 40 hospedazos en una web, si te saquean una, te saquean una. No es lo mismo de tener que recuperar una web que recuperar otra web. Estoy diciendo cosas muy básicas, pero es que la realidad es que hay... Es muy normal el que tú te metas en 40 a una web, te dicen que es muy fácil, pero al final llega un momento en que te das cuenta tarde de que tienes unos conocimientos, una carencia de conocimiento importante y que te estás metiendo en donde no te llames. Ya he dicho que yo no soy experto en seguridad, os voy a citar a un experto en seguridad. Os voy a citar a un experto en seguridad en la Universidad Sevilla. La mayoría de los ataques en los que alguien le saquea la web porque no estaba bien configurada, él lo resume con la misma clase. Y los que conocéis la clase sabéis que verano. Podéis saber porque sabéis que verano. Y esto es una realidad. Vosotros tenéis que asumir que siempre vas a estar en inferioridad. Tienes que asumir que hay una serie de cosas que no vais a poder controlar, pero sobre todo que hay muchas cosas en las que van a faltar unos conocimientos que no sabéis siquiera que no tenéis. Como por ejemplo, todo el mundo está convencido de lo que he dicho antes, que si les hackeáis, se va a la cuenta. La realidad es que en los mayores casos, cuando os hackeéis, no os vais a dar cuenta. Además, es muy probable que os hayan hackeado y que no lo sepáis. Porque esto va con el mito del hackeo. O sea, lo que la gente entiende por el hackeo. Y con lo que la gente entiende por un hackeo. La gente, la idea que tiene un hackeo, pues es la idea antigua de esto. Yo me levanto por la mañana y en el encontrarme con mi wey me encuentro con esto. Esto va en la línea del primer tipo de ataque que he dicho antes, de los ataques directivos. Esto normalmente es una prueba de esfuerzo. Es una forma de decir aquí estoy yo he conseguido entrar en esta web y he conseguido cambiar el contenido. Esto es un mito que está muy extraído. Pero la realidad no es esta. La realidad es que gráficas como esta en las que te dicen que lo más normal que te hagan cuando te hackean un sitio es que te hagan un deface que es eso o que te lo tiran realmente son enganesas. Porque solamente la mitad de la barra de arriba son ataques en las que os hacen esa puñeta en primera instancia en el que alguien un ataque en un paso en el que entra en vuestra web y lo tiran en vuestra web y lo tiran. La segunda mitad de la barra y todo lo demás entre un 80 y un 90% son ataques secundarios. Porque a vosotros no os va a hackear que el hacker de la capucha. Esto es lo que suele cuando buscas en fotos de estos hackers. A vosotros no os va a caer este tipo. Ni con capucha ni con guantes. A vosotros os va a caer este tipo. Este tipo que es el que es más probable que saquea una web está contratado. Está contratado para procesar los resultados de una botnet que está lanzando un ataque masivo que cuando consiga encontrar esa botnet en una oferta de seguridad se lo va a comunicar a él. Él va a entrar va a instalar una puerta trasera en el momento que tiene instalada esa puerta trasera le va a pasar las credenciales de vuestro servidor a su jefe. ¿Y sabéis lo que va a hacer su jefe con vuestra web? La va a vender. En la mayoría de los casos lo que va a hacer es que va a vender vuestro servidor. Esto es una tienda real que vende servidores comprometidos. A vosotros no os van a vender un servidor dedicado de 24 gigas por 14 dólares. A vosotros en la mayoría de los casos van a coger 500 web comprometidas incluida la vuestra y la van a vender por 100, 12 dólares. Y ahora ese paquete de web comprometida lo más normal que pasa es que la compre cualquier chaval que es una salvicita que llegue a las por ahí de Rusia ese chaval se va a descargar un panel de control lo va a subir en vuestra página web y va a instalar lo que le derá porque su prioridad no es vuestra página web su prioridad es vuestro hospedaje lo que quiere es ahorrarse el dinero de tener que contratar servidores que saben que le van a dar porque lo que va a hacer va a ser lo que hemos dicho antes va a utilizarlo para mandar de spam que van a lanzar el servidor de correo a los dos días va a subir contenido ilegal a día de hoy estas gráficas del año pasado a día de hoy todo el gráfico prácticamente sería instalar criptomonedas lo más normal es que ahora utilicen vuestro servidor para utilizar la CPU de vuestro visitante para criptar o responsable ¿eh? he metido eso para minar criptomonedas lo he dicho minar criptomonedas pero claro es que si yo no cuento ahora tan fácil y tan común y estoy diciendo que esto pasa a los días que va a pasar es que claro cuando aprovecha la gente para que joder este WordPress no es seguro no WordPress sí que es seguro el core de WordPress es seguro cada vez que son los agujeros de seguridad se cierra normalmente no el último que ha habido no era grave por mucho que se le da mucho bombo no era grave en menos de dos días había un bach que se instalaba automáticamente el problema es que una web con WordPress no solamente WordPress WordPress es el núcleo pero es que las webs normalmente no se saquean por WordPress se saquean por otras cosas y la causa más común con diferencia son los plugins que es código que ha subido alguien que puede estar obsoleto que podrá los de seguridad también son mucho más comunes los ataques con fuerza bluta bueno espérate pero es que hay un 10% que es el core bueno me estaría diciendo que un 10% de los ataques son del core o sea que el WordPress no será tan seguro vale WordPress es seguro WordPress 497 que es seguro el problema es que como cualquier software las versiones antiguas se le van a encontrar un grupo de seguridad y la realidad es que el 83% de los sitios con WordPress a día no están actualizados y esas versiones obsoletas tienen un aufero de seguridad pero no solamente WordPress es que también en el 82,7% de los servidores a día de hoy de estas estadísticas de ayer todavía utilizan versiones de PHP de la base 5 que tienen un aufero de seguridad pero es que además he dicho antes que os atacan o van a atacar por fuerza bruta pero fuerza bruta no es probar contraseñas aleatoriamente fuerza bruta es que en el momento que conozco los usuarios de sitios de WordPress lo primero que voy a hacer es que voy a intentar utilizar las 500 contraseñas más comunes estas 500 contraseñas estas 500 contraseñas abren uno de cada 10 sitios si conoces el usuario si yo tengo una lista con un millón de WordPress esto abre 100.000 si tenéis usuario por defecto por eso WordPress desde hace bastante tiempo obliga a que no podáis utilizar el usuario de la misma la 4-7 creo que es cuando lo decían la solución para esto es lo que se ha dicho antes no vais a poder evitarlo pero vais a poder reducirlo y eso es lo que está envasado en todo este checklist que ves por todos los lados pensáis bueno es que eso ya lo sé si ya lo sabes pero no lo haces o sea copia de seguridad actualizarlo todo es que se actualiza todo se rompe es que si actualiza se rompe es que es mal hecho utilizar contraseñas seguras utilizar un puñetero que está de contraseñas por favor que sea gratis y limitar un permiso si tienes que darle usuario de pieza a un usuario para que quita contenido en nuestra web no le decían que ha cambiado el editor pero lo mismo que sea para todo y luego ya una vez que ya has cubierto todo eso que con eso te vas a quitar el 90% de los ataques entonces ya nos ponemos si queréis en la acción entonces ya nos ponemos a hablar de configuración de plugin de seguridad de cómo hacer trucos para engañar a las botes aquí si os dais cuenta la película ha cambiado bastante he empezado con los tres mitos de que a mí no me van a atacar de que si me saquean no me va a entrar y de que WordPress no es seguro llegado a este punto ya está claro que eso no es así que la realidad es mucho más sencilla mucho más sensata la realidad es que vuelve ese seguro pero cuando vuelve ese seguro en algún momento me van a atacar la web así que mi prioridad tiene que ser hacer que sea lo menos posible que me saqueen y que el caso de que me saqueen que provoque lo menos menos posible y solamente aunque habéis escuchado ya he llegado hasta aquí y por lo menos hayáis escuchado este razonamiento ya es un poco más probable que no caigas en los errores en los que son muy comunes cara con eso vais a hacer que vuestra web sea más seguro pero también que WordPress sea más seguro como entorno como comunidad por esto he empezado dando la charla de la práctica he empezado la charla dando la práctica pero es que solamente por el hecho de que estéis aquí tengo que volver a darlo gracias tengo el micrón por favor ¿quién yo la compro en una sala? vamos a checar ¿qué tal? yo la compro bien que está bien pasar no lo lo me gusta a mí me gustan mucho Warfens, pero porque funcionan muy bien para algo pequeño. Warfens, Sighting Securities, Curie, y aparte todo lo que te de tu ciudad, porque cualquier cosa que puedas tener por delante de tu web es curro que le vas a quitar a tu firewall, a tu cliente de seguridad, ya sea meter clófers, ya sea meter un file bajo un servidor, cualquier cosa que le quites. ¿Qué método utilizas para averiguar qué tipo de virus ha entrado, cómo ha entrado en tu web, y si te utilizas algún tipo de página o herramienta para localizar ese exploit o ese virus? Me da igual. Me da igual, porque también me da igual cómo vayan a crear, porque yo sé, yo tengo una configuración del servidor. Bueno, no sé que tenga pinta de que me ha entrado por servidor, porque me tire en un Google Verdescrum, le dio un Metasploit y vea que es el servidor. A mí me da igual, porque cuando te saqueen lo normal va a ser que te toquen o el core o los plugins o los temas. Es igual. Yo tengo copia de seguridad en la carpeta web de lo que conté y en la base de datos. En el momento que Google me salta el aviso típico de ¡Ay, si será que puede ser! Lo borro todo, recupero de lo que conté, recupero base de datos y está. Hola. Bueno, digamos que por un lado está Wordpress, los plugins y entiendo, bueno, me lo has comentado también el tema del servidor. ¿Qué tipo de o qué empresa de alojamiento son los que tú recomiendas a nivel de seguridad? Porque, por ejemplo, webempresas, que impactan mucho con su público y demás, ellos me han llegado a comentar que, por ejemplo, el plugin Workplace, como que no era necesario, entre comillas, porque es un servidor y sus máquinas ya hacen lo que hace de este plugin. Es que está en microbeampto. El problema de webempresas es que siempre sale de UBH. Entonces su prioridad es que ha estado con más recursos posibles. Y cualquier cosa que tú en tu web pequeñita, que está en un compartido, meta más recursos de la cuenta, lo que está haciendo es que le está aumentando la factura a él. Lo que te estoy diciendo es, todo lo que yo te pueda hacer con un servidor, eso que me estoy hablando. Webempresas no está hecho para eso. Saegrand, por ejemplo, tiene una capa de seguridad muy buena. Pero eso no queda sin nada. Según para qué cosas te vas a dedicar. Si te vas a un dedicado que te guste en tu vida, un UBH, un convivio, el problema que tiene es que te vas a tener que gustar tu vida. Ahí ya entra el papel de tener un administrador de sistema que sea el que te des esa primera capa de seguridad. Luego el resto, a partir de ahí para adentro, ya son buenas prácticas. Bueno, ya vamos a tener que ir acabando. Si no, de aquí podríamos también quedársela. Tenemos cinco minutitos por si queréis cambiar de sala, los que vieran para acá y demás. Y vengo con Laura, un aplauso a Nilo, que nos da una lección. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.